Y seguimos con más de este duelo de campeones y aquí está la copa que en un momento uno de los dos equipos levantarán. Pero qué dice la producción al respecto del enfrentamiento entre Michela Pincai y nuestra querida Izzy Cleo. Señora vos, está concedida. Entonces sin más ni más a sus lugares chicas y preparadas. El tiempo apremia y los puntos se esperan. Michela Pincai. No hay vuelta atrás, señorita Pincai, por favor. Ya, vaya que no hay lugar. Ya había jugado. No hay lugar, vamos. Preparadas chicas, este es el último enfrentamiento. Será que lo logran los azules o los naranjas. Arrancamos. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Y así arranca Michela Pincai. Nuestra queridísima Izzy Cleo. El terror. Qué velocidad que le está poniendo Izzy Cleo. Y eso que lo aceptó, dijo. Ahora solamente voy dos veces. No, mentira. Una sola vez al gimnasio. Vamos, vamos, vamos. Y eso le llama cuando va al supermercado y carga funda. Porque de ahí no va. Nada más. Tiene una maldición ancestral del chalasco asesino. Se empiezan a enredar Michela Pincai. Ay, ay, ay. Y en los separadores ya la tenemos. Ahí sí, Cleo. Muy buen trabajo. De siete. Se quedó como coyote loco. Cuidado que cae Michela. ¿Cuál te cae? Ahí va. Y sin maldores. De un lado para el otro. Qué nivel. Qué nivel de caída, ¿no? Qué nivel. Pero nivel de caída el que tuvo. Ay, ay, ay. Y está que se soba, camina como que bajo el caballo. ¿Y qué le pasa a Isis Cleo con trampolín y todo? Qué estilo va a serruchar. Está sanada, Mich. Está sanada de alcanzar a Isis Cleo. No te va a montar ahora. Mientras Isis se confunde. No sabe serruchar. Ni cartón sabe cortar. Nada, nada. Esta chica. No, está perdida. Y esto le da la oportunidad a Michela Pinkay que se encuentra otra vez teniendo mucho cuidado de no caer en la maldición del chalaco. Mientras Isis Cleo. Oh, oh. Un nudo. Un nudo en esa. ¿Qué es pues? Vamos. Hay que serruchar. Si no habría que ser calificada. Qué caída. Qué estilo. Y toca campana. Y este circuito tiene que ver Narenca, Narenca, Narenca. Los puntos son Narenca. No te olvides que resbalón no es caída a menos que te quedes enredada a dos metros y medio. Veamos, por favor. Yo quisiera ver. ¿Te pasó la del otro? Y así celebra el equipo Narenca. Levantan la copa. Ganadores. Isis Cleo. John Alex. El rifle álava. Interrompo Montiel. El complejo cheerleader tiene la Isis que se sube allá. Va, va. Qué bueno. Isis te está calcinando ahí atrás. Pero no importa. Va, yo lo tengo. El treceo. Mientras Michela Picay no sufrió una. Sufrió dos caídas. Que me van entre esas y la de las boyas. Sufriste en carne propia la maldición del chalaco asesino. Juro solemnemente nunca más apurar a los chicos. Y así se siente en ganadores. Pero no, bueno. La verdad me encanta haber jugado esta vez. Estoy súper contenta por la última experiencia. Gracias al combate. Gracias a ustedes por tanto cariño y por también darnos esta última vez para jugar. Lunita. Es la última. Ahora sí. Por favor, que así sea. Por favor, que sea la UTI. Que así sea. Que así sea. Isis, Cleo. ¿Qué se sienten ganadores ya de esta copa? No, agradecer en primer lugar a mi compañera. Hizo un muy buen trabajo. Lo importante es disfrutar. No, no, en serio. Sí, por el tiempo que ella no ha tocado tampoco los juegos aquí. Ella trató de dar lo mejor para su público. Y de eso se trata. ¡Y nada, somos campeones! Gracias, Naranja. Gracias, público. Por el cariño. Por el apoyo. Muchas gracias a toda la producción también por este gran momento. Muy bien, chicos. Ahí. Felicitaciones. Ignacio, ya mismo hablamos. Y tenemos cumpleaños de nuestros compañeros también el día sábado. Dígalo, señor. Dígalo a usted. ¡Gracias a un honor cumpleaños el sábado y también Felipa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Lunita! ¡Feliz cumpleaños, Lunita! Lunes cumpleaños, lunes cumpleaños, así que todos vamos a traer torta. Con esto nos despedimos. La semana de final arranca y mañana, Santa Elena, estaremos contigo en Palmar. Te esperamos, ya lo sabes. Contigo todos, 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 divirtiéndonos en el último Combate Tour. Gracias, es jugador entero. Esto fue Combate. ¡Feliz cumpleaños, Lama! ¡Feliz cumpleaños, Lama! ¡Feliz cumpleaños, Lama! ¡Feliz cumpleaños, Lama! ¡Feliz cumpleaños, Lama!